¿Qué es el nuevo técnico de Olímpico? ¿Qué es el nuevo técnico de Olímpico? De manera tal que podamos nosotros tener la tranquilidad de que Diego pueda conocer el plantel, estar interactuando con los jugadores de manera tal que pueda conocernos bien y podamos armar un partido con más mayor tranquilidad. El Olímpico a lo largo de estos últimos años se ha caracterizado por tener los procesos donde se van congreso en los proyectos en los cuales uno se siente inmerso, como en el caso fue del proyecto de Walter Perazo, que finalizó luego de tres años. Esperemos que Diego tenga mucha suerte en nuestro club, que pueda revertir esta situación un poco delicada que tenemos y seguramente con un poco de esfuerzo y con la colaboración de todos vamos a poder sacar a Olímpico y ponernos en los lugares que nosotros siempre quisimos estar y que lamentablemente durante esta época nos ha decidido esquivar. Así que bueno, nada más era presentarles a Diego Cielo, tenemos una enorme expectativa en su trabajo, sabemos que es un técnico que ha demostrado una enorme contracción al laburo, que ha tenido buenos resultados donde estuvo especialmente para sacar adelante situaciones difíciles, así que las expectativas son las mejores. Estamos muy contentos de tener un equipo profesional como el que comanda y aparte de tener una persona, un profesional, que no me cabe la menor duda que hemos hecho la mejor contratación que ha habido hoy por hoy en el mercado para Olímpico. Así que nada más, los dejo con Diego, así se presenta y luego les he hecho todas las preguntas. Ahí está, habló el tema. Bueno, gracias Alfredo, buenos días. Realmente ilusionado y convencido de que haber tomado la decisión de venir a Olímpico es un paso importante en nuestra carrera. Realmente llegamos a una institución muy ordenada, no nos sorprendió porque el que está en el ambiente del fútbol conoce el crecimiento de las instituciones que vienen haciendo bien su trabajo. Realmente con una ilusión muy grande de poder reencauzar al equipo, llevarlo al lugar que se merece, tratar de devolverle esa confianza que perdió, que por algo la perdió, después de un proceso exitoso como el de Walter, duradero como el de Walter, inédito en el fútbol argentino, pero que es indudable que por el buen trabajo de Perazzo pudo sostener una idea y un proyecto que conseguirlo en largo plazo en el fútbol argentino es muy difícil. Así que bueno, las mejores sensaciones a disposición de ustedes, no solo para sus preguntas, sino para que sepan de que tienen las puertas abiertas de los entrenamientos para verlo, para firmarlo, siempre respetando su trabajo de parte nuestra y entendiendo de que cuando cerremos sepan de que por cuidar o tratar de esconder algo sobre lo que vamos a hacer con el rival. Bueno, nuestra relación con la presa siempre ha sido amable, siempre somos cordiales, atendemos antes y después de los partidos a disposición de ustedes para lo que necesiten, siempre respetando su lugar y tratando y queriendo recibir lo mismo del lado de ustedes. ¿Qué tan delicada la situación, José, la conferencia del periodista? Para nada traumática, no es buena, pero es solucionable, no tengo ninguna duda. Desde el momento que a nosotros surgió esta posibilidad, nuestro análisis hace, si bien Olimpo viene de una racha negativa importante, cuenta con el material como para poder revertirla, no solo futbolístico, sino humano, es un gran grupo, tenemos las mejores referencias de él y creemos que las características de jugadores a nosotros nos van a dar la posibilidad de poder intentar sacarlo rápidamente. Como toda idea tiene que aprender, es bueno tener estas dos semanas para empezar a incorporar nuestros conceptos, resaltar nuestra idea, seguir asentando la que venía del proceso anterior, que tiene cosas muy buenas también y tratar de llegarle rápido al futbolista, darle las herramientas para intentar desarrollar la mejor versión de él. En lo personal, Diego, este era el desafío que buscaban estos meses, los que esperó trabajo, el ofrecimiento de haber tenido, eso incluye primera y es de los que ya estaban primera, para salir del fondo y para que mejoren en el tiempo que queda el año. Sí, sin ninguna duda, nosotros hemos tenido propuestas, siempre respetando a quien está en el cargo y no hemos hablado con nadie, con el entrenador en cargo, cuando a nosotros, a Alfredo, tuvo la intención de reunirse para conocernos, lo hicimos, nos sedujo porque es una institución asentada en primera, porque es seria, porque tiene un gran plantel a mi criterio, que hay que devolverle la confianza y que nuestro trabajo se basará en eso, en tratar de que el jugador retome su nivel, el que hace el tiempo que está acá le ha dado tantas satisfacciones y el que llegó, que ratifique todos los buenos que hizo en otros lugares, lo empieza a mostrar acá en Olimpo. Al margen de... En algún momento, recién mencionaba cosas muy buenas, específicamente a qué se refería con relación a Olimpo. Al plantel... No sé, dijo usted cosas muy buenas. A mí, desde lo institucional, la tranquilidad que permite esta comisión directiva, el futbolista a desarrollar su idea, perdón, a desarrollar su trabajo. Desde lo deportivo, la calidad de jugadores que hay, que entiendo a mi criterio, desde mi punto de vista, es rica como para encontrar respuestas rápidas y la tranquilidad que transmite, el apoyo que transmite la gente, que es, sin ninguna duda, cuando la cosa no funciona, se impacienta, pero es una plaza que se caracteriza por el apoyo de forma constante. Me ha tocado enfrentarlo dentro de Olimpo como futbolista y siempre se ha resaltado el apoyo de la gente, así que no va a ser raro de que la gente, más allá del disgusto que tiene por no encontrar resultados, entienda de que estando todos juntos, del mismo lado, que va a ser mucho más factible salir que no. Al margen de los aciertos, errores de conducciones de entrenadores anteriores, uno de los déficits ha sido no mirar por allí los jugadores formados en el club, los juveniles. ¿Su política de conducción tiene en cuenta eso? ¿Por allí tiene en cuenta jugadores formados a las menores? Bueno, nosotros, por necesidad, por convicción, con convicción, le hemos dado muchas oportunidades a los chicos, principalmente en Colón, en una situación límite, le hemos dado participación al futbolista inferior. A diferencia de este proceso, nuestro hallazgo venía de dos años conociendo al chico inferior y se lo hizo mucho más fácil. Es indudable que nosotros vamos a tener mucho diálogo con la gente de inferiores, con el coordinador, con los técnicos y empezar a verlos y sí hablar de lo que pretendemos nosotros, es tratar de que se potencie el futbolista acompañado con gente inferior y con nosotros e intentar darle las posibilidades. El tiempo, no lo sé, eso es algo que es difícil de explicar. Muchas veces uno se sorprende, el jugador prende la idea rápida, la ejecuta de buena manera y se instala en primera edición. Apostamos a que todos los procesos, por lo menos en nuestra intención, es que cada vez se salga a buscar menos. Hoy hay una urgencia inmediata, que es que Olimpo empiece a ganar, empezar a encontrar resultados. Pero de la misma manera, como es urgencia, solo tenemos la idea de empezar a ver al chico de abajo, conocerlos, hacerlos participar, que esté de manera simultánea entre su división y con el primer equipo e intentar potenciar futbolistas. No solo recuperar o resaltar la mejor virtud de los chicos de experiencia, sino que el joven tenga la posibilidad también. No es fácil, no se consigue de un día para el otro, no tenemos fórmulas mágicas, esa es la realidad, pero sí entendemos que el chico de inferiores, el chico de inferiores, siempre intentando darle las herramientas, tiene posibilidades. Te digo, este equipo ha tenido de lo futbolístico como un pedazo una característica que era tal vez cuidar mucho el arco, demasiado a veces, y me parece que tal vez lo que se buscaba a Cauca lo que se le pedía era mirar un poco el arco rival. Tu idea futbolística va a ser esa, ser más ofensivo, atacar más de lo que se venía haciendo, porque tal vez esa era una de las deudas que dejó Perazo. Yo creo que Walter, ahora el proceso, yo he visto equipos de Walter que han jugado muy bien y que han llegado. La característica de este equipo ahora mostró otra cosa, mostró una solidez importante defensiva y no tantas variantes en ofensiva. Es indudable de que nosotros tenemos la obligación de encontrar las variantes en ofensiva, tenemos la obligación de empezar a ganar, porque no nos alcanzan con ser un equipo sólido, y dentro de esa búsqueda empezaremos a manejarnos con distintas ideas o distintos sistemas. Nos puede servir dos extremos rápidos con una referencia, dos internos de juego, nos puede servir con dos externos rápidos y dos referencias, o podemos tirar a los generadores de fútbol a las bandas para que de ahí ocupen la espalda de volantes centrales. Eso lo vamos a ir viendo, gracias a Dios tenemos el tiempo para poder estimularlo, y depende de lo que nosotros veamos, sacaremos la mejor idea o nuestra idea para que Olimpo encuentre esa bendita vocación ofensiva que le está faltando. Diego, y a gran onda, Orinero, Web y Radio, dos preguntas. Primero, como te consultaba el colega, el tema de las inferiores. Hoy la cuarta y la quinta de Olimpo están entre las tres mejores del país. Digo, la gente y el hincha siempre critica lo que no usan las inferiores. ¿Vos podés dar un plazo corto de que vas a tratar de utilizar a esos jugadores? Y después la segunda es cómo le devolver la confianza a un equipo que viene de esta manera. Bueno, sería mentiroso si yo digo que en un mes los chicos de inferiores van a estar preparados para jugar en primera. Por dos cosas. Primero, menospreciar al plantel creyendo de que la solución está abajo y no es así. Olimpo tiene un gran plantel desde mi punto de vista. Segundo, no podemos cargar al juvenil de responsabilidades que no le competen, que no son buenas para este momento. Sí tenemos la obligación de manera conjunta con la gente que trabaja de inferiores que lo viene haciendo muy bien de darle la posibilidad al futbolista de llevarlo a esa versión que pretendemos. Cuando nosotros creamos que está de manera conjunta con la gente que está abajo, con la decisión nuestra del primer equipo, creamos que está con la posibilidad de integrar, lo haremos. Pero decir un tiempo estoy hablando de algo que no lo puedo corroborar no lo voy a poder sostener. Sí que nosotros lo vamos a mirar, sí que nosotros lo vamos a mirar, a hacer participar, pero entendemos de que tenemos un plantel numeroso en primera división en el cual yo confío mucho a la hora de tomarlo, me incliné mucho por la característica y por el futbolista que está en esta lista y lo vamos a hacer de esa manera. Segunda pregunta, devolverle la confianza al futbolista, sí, claro que se puede y es lo que tenemos que hacer. El futbolista tiene que entender de que es un ser humano y se puede equivocar. Lo más importante es que se disponga rápido a salir de ese error y que continúe. Yo no tengo duda de que por capacidad que tienen estos jugadores y por inteligencia lo van a hacer. Es nuestro deber devolverle esa confianza. si la perdieron cuando estemos con el grupo ahí la vamos realmente nos vamos a parar dentro del problema porque es indudable que un problema hay si no nosotros no estaríamos acá. Pero yo confío mucho en la capacidad y la inteligencia del futbolista. Entiendo que lo más noble que hay en el fútbol nuestra idea va a ser atacar el problema e intentar resolverlo. No nos queda otra. Tenemos el tiempo, estamos a tiempo, van 10 fechas de torneo y estoy convencido de que con mucho trabajo con la predisposición que tiene este plantel que lo caracteriza lo vamos a tener chance de hacer. ¿Qué olimpó? Yo tengo un punto. ¿Qué olimpó? Viste el partido del domingo seguramente. ¿Qué te llamó la atención? ¿Y si te diste cuenta que vas a tener que trabajar más de lo que pensabas con este plantel sobre todo lo anímico? No, no, lo anímico es sin dudar es que hay que enfrentarlo porque ante la primera adversidad parece que el equipo siente el golpe y eso no le pasa solo a Olimpo, le pasa a los equipos que le cuesta ganar. Entonces, cualquier situación que se transforma en negativa atenta en contra del funcionamiento. no tengo duda de que es así. Con respecto a la pregunta ¿Qué olimpó? Mis equipos a mí me gustan que sean intensos, que tengan transiciones rápidas de defensa-ataque, que sepan encontrar para manejar el balón. Por momentos lo he hecho, en Chile lo he logrado, en Colón no, en Colón el equipo se había acostumbrado a jugar sin el balón y nos caracterizaron por ser defensivos. Cual apreciación que no no me interesa desmentirla, pero si uno va a estadísticas nosotros hemos tenido los cuatro volantes externos que han participado con nosotros, Cristian Pabón desconocido figura en boca, Graciani vendido independiente, Luque vendido al Inter y Villarruel dentro de los cuatro creo que está llegando arriba de 20 goles en el año. Si no, estamos ahí. O sea, me gustan esas transiciones rápidas, me gustan los equipos agresivos, me gustan los equipos comprometidos, me gustan los equipos que entregan todo hasta el último minuto. Después, por características le imprimiremos el juego que queremos, depende a la idea que pongamos en cancha. Vuelvo a repetir, si ponemos en cancha afuera intención de ocupar la espalda de los cinco, si ponemos externo afuera rápido características Joven Amoroso y Joven Acosta que sepan entrar y arrancar para que ese espacio lo ocupe otro, depende de características del futbolista va a estar la idea que vamos a desarrollar. siempre entendiendo que el tiempo que necesitan para poder asimilarla. Ojalá que nuestra ilusión y nuestro deber es que sea rápido. ¿Quiénes están en el cuerpo técnico con ustedes? Está Sebastián Morelli como preparador físico, Santiago Pichinini como entrenador arquero, Giuliano Lauri como ayudante de campo en la televisión de video y va a confirmar mi hermano que está en su desvinculación también para ser un ayudante más. Bueno, San Juan se lo vio físicamente superado por los rivales. No sé si lo notaste. Yo lo que noté con San Juan es que ante la primera adversidad el equipo mermó y quiero que se entienda desde porque esto quiero ser respetuoso con el futbolista porque no lo he hablado pero me parece que se lo atribuyo o se lo atribuimos nosotros a una cuestión más anímica que física porque el equipo sostiene corre hace el esfuerzo y lo ha hecho si no es imposible que sostenga cinco resultados si bien no ganó que lo pueda sostener y llevarse un punto. Lo que pasa es que cuando la cabeza no funciona se empiezan a ver todos los errores. Se ve el técnico se ve el físico se ve de orden entonces se hace mucho más complicado. Lo que nosotros necesitamos es a la fortaleza que estos futbolistas tienen que la tienen que empiecen que saben que empieza un proceso nuevo que arrancamos todo de cero sigue de cero porque nosotros no vamos a hablar de lo que pasó si bien es necesario hacer una evaluación con ustedes resaltar los muy buenos momentos de Walter resaltar el porqué el presente de esta institución ahora nuestra idea es de acá hacia adelante porque entiendo que detenerse en lo que pasó es perder tiempo si bien es una lectura que nosotros ya la hemos hecho ya nos hemos parado en ese escenario nuestra idea ahora es enfocarnos en lo que viene y tratar de que el futbolista esté en su mejor versión Diego vuelvo a la pregunta anterior que te hice ¿viste el partido del domingo? ahora la pregunta no me la contestaste pero te la disculpame me explico la otra está perfecto esta vez te disculpo la verdad viste el partido ¿crees que hay que trabajar mucho más de lo que creías que había que trabajar? no la verdad no soy sumamente positivo ¿qué equipo viste? vi un equipo que estuvo ordenado que estuvo con los tres volantes internos de características similares una buena tenencia de valor en corto aislado a Crucenet y no vi un desdoble defensa ataque intenso que es lo que nosotros pretendemos pero la verdad por características de estos chicos y por la muy buena predisposición que sé que tienen porque no no solo una persona me lo ha dicho ni Alfredo ni Walter mucha gente me lo ha dicho nos ilusionamos con la idea de que de que sea recuperable ¿es lo que pensamos nosotros por ahí Diego? el tema pasa todo por por ahí lo que pensamos los periodistas los dirigentes pasa todo por lo mental no, no hay un combo de cosas atribuirlo solo a lo mental sería tirar la tierra abajo del fondo la basura abajo del fondo nosotros nosotros tenemos que es indudable que en 10 fechas el equipo no pudo ganar entonces hay que atacar el problema encontrarlo resolverlo y que y que pueda más allá lo más importante ahora es preparar el equipo para el primer minuto del partido con estudiantes Diego Matías Juan Universal ¿qué mensaje le das al hincha que viene a apoder a estos últimos meses? bueno es entendible por lo que por la situación eso no solo pasa en Olimpo pasa en todos los lugares donde los equipos no logran ganar nosotros yo no soy de prometer cosas que no sé si puedo cumplir si prometemos de nuestro grupo mucho trabajo mucho compromiso tratar de no dejar nada librado prometer de que de que este grupo se va a comprometer a dar el 100% de su capacidad que es nuestra obligación buscar eso pero solo ahí después lo que decimos siempre para el que no nos conoce para el descreído que existe en todos lados es solo el tiempo cuando nos ve a trabajar y principalmente si si acompaña el resultado reencantarlos porque esa es la idea que este enorme crecimiento que tuvo la institución desde lo institucional y desde lo deportivo será devuelto con con un equipo que la gente se identifique nosotros apuntamos a eso yo estoy seguro de que el primer jugador al último es lo que más anhela el contagio de la gente y estoy totalmente seguro de que nadie hace nada para perjudicar a la gente lo que pasa que cuando no sale se transforma en una bola de nieve que es difícil de parar nuestra idea es cortarla devolverle al favor la confianza devolverle la ilusión al hincha nosotros no ha pasado en la última institución que pasamos un equipo de 12 fechas sin ganar la gente descreída y desde es nuestra obligación devolverle la confianza a la gente con que con el contagio nuestro de adentro de la cancha nosotros lo pudimos hacer y creemos que estamos en condiciones de hacerlo en este nuevo desafío después el tiempo lo dirá Diego recién hablabas de los volantes externos de Colón este plantel tiene muchos volantes centrales y no tantos externos ¿cuál es tu paladar respecto a la hora de elegir trabajar con doble o triple cinco o no? a mí me gustan si yo si me traía a hacer jugar con dos externos rápidos de darle cancha y de provocar ese uno versus uno esa acción individual que es lo que nos ofrece Joel Acosta y Joel Amoroso nosotros adentro tenemos que poner gente de orden y gente de desdoble si vamos a jugar con Cruz de Nero o Royón o un nueve solo de de referencia si nosotros vamos a poner dos referencias o dos puntas nosotros podemos tirar afuera un un interno un enganche que desde ahí aproveche escape a escape a a a a a su marca y encuentre las posiciones donde más le dole arriba los costados de los volantes centrales y de ahí iniciar una acción ofensiva pero va a depender de lo que pongamos a mí me gustan equipos que salgan rápido que jueguen rápido me gustan volantes internos que jueguen con la velocidad del pase que la pelota salga rápido de los pies y que llegue a ese lugar de la cancha donde después ya entra un gesto individual una acción individual un remate una pared o una pelota afuera y ocupar los espacios en área como espectador digo en estas 10 fechas que te pareció el torneo de 30 equipos le llevó 7 técnicos de 10 ¿se vive diferente a lo que se pensaba? no a nosotros los entrenadores no porque es así cuando son cortos se necesita encontrar el resultado inmediato y si el equipo no gana se impacienta la gente la gente que maneja el club muchas veces se maneja por el termómetro de la gente empieza la impaciencia esa impaciencia genera dudas las dudas inhiben y esa inhibición lleva a la salida a la confusión a un montón de cosas cuando dijeron que el torneo largo iba a dar más posibilidades fue solo es un torneo largo para campeón convengamos eso para pelea de descenso es un torneo de 8 fechas menos coincidimos con eso porque son 30 fechas contra 38 entonces se empezaron a dar cuenta de muchas cosas e intentan cambiarlo por donde se hace siempre por el entrenador muchas veces salen bien otras tantas no acá se habló de algo distinto se sale de un proceso de 3 años y en el cual bueno ahora estarán posadas las miradas sobre nosotros sobre nuestro trabajo y principalmente sobre nuestro resultado la pelota parada digamos hoy en el futuro argentino parece ser una pieza clave para los que tienen pocas llegadas como por ejemplo tenía este Olimpo cada vez que había una pelota parada era una oportunidad una oportunidad muy clara de hecho las provocaba pero siempre pasaban cerca el pelado de furio le anularon un par digo ¿cómo vas a trabajar en ese aspecto? ¿son medio obsesivo con la pelota parada? ¿te gusta mucho? ¿lo consideras un punto muy importante? yo lo considero desde el momento que es una acción donde uno sabe lo que va a hacer y el rival no eso es a favor eso ya es muy bueno en nosotros es muy importante o sea que tenés carpetitas con diferentes dibujitos nosotros comúnmente le damos de dos a tres estímulos semanales a la pelota parada a veces con éxito o por tanto sin el objetivo logrado pero es fundamental porque entiendo de que hoy en el fútbol todo es estimulable desde un saque lateral defensivo-ofensivo a un saque de arco del arquero a donde se tiene que lanzar para empezar a generar una situación la pelota parada se ha transformado como un arma importante dentro del fútbol las estadísticas marcan eso y depende mucho del lanzador de la inteligencia del lanzador y del del cabeceador que que Olimpo tiene estas dos cosas desde lo individual digo el jugador que más hay que recuperar por lo que se esperaba es Sanciná yo no he hablado con Sanciná todavía por una cuestión lógica no, pero lo productivo digo cancha lo voy a hacer si sé que Sanciná jugó con 35.000 personas se hizo cargo de central si sé que Sanciná hizo una carrera importante sé que Sanciná recuperable es un jugador llevándolo a su mejor versión es un jugador muy importante para la estructura nuestra nuestro deber es es ese encontrar la mejor versión de Encina para que para el aporte a nivel grupal no tengo duda de que su jugador inteligente su jugador de recorrido y y desde la charla que tengamos primero a nivel grupal porque siempre entiendo que lo grupal es 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 muy importante hablaremos individualmente como hacemos siempre y veremos cuál es su problema a su reacción del otro día o a no ver todavía su mejor versión en este inicio Diego seguramente tenés un planteo táctico preferido ¿entendés o crees que lo podés adaptar a Olimpo o todavía no tenés nada en mente con lo que viste solamente a Olimpo? no, no todo es adaptable porque característica del funorismo ¿y cuál es ese dibujo táctico que la vos para poder adaptar acá? nosotros nos seduce mucho el 433 que el Santa Fe fue llamado 4-5-1 con Graciani de un lado Luque el otro con Pavón de un lado con Villarruel del otro después bueno ahí vamos algún día si quieren nos juntamos y analizamos que es 433 o 4-5-1 a mí me gustan esos externos que llegan que pisan 433 para atacar 4-5-1 para pisar si si sin ninguna duda lo que pasa es que quedó muy pegada la imagen de ese Colón agresivo de ese Colón agresivo sin balón de ese Colón que aprovechaba que aprovechaba oportunidades pero después en B Nacional fue un equipo que fue terminó primero la zona fue uno de los más el equipo más goleador de la zona pero bueno pegó mucho esa versión la cual no reniego porque a los otros no ha servido ¿pero te tuviste miedo con el equipo en zona de ascenso? sí a tres puntos de puntero por una decisión personal que no vale la pena ni el tiempo de explicarla pero que la tomé convencido y que la sigo sosteniendo bueno ¿alguna pregunta más? bueno gracias a todos y así yo después de la mano ¿no? ¿no? Gracias.